El está por mí y por ti borró Eso que tú tienes, no te lo que tienes El está por mí y por ti borró Eso que tú tienes, no te lo que tienes Si la vuelta te pasas conmigo porque quieres hacer arancel Conmigo, te vas a caer lo dejo porque no te nada Y ya lo voy a romper y por mí es que va Yo soy de aquí como una paloma de esquina Yo soy de aquí como una paloma de esquina Yo soy de aquí como una paloma de esquina Yo de aquí no me voy Este conmigo no hago el que ganarás de la tira Soy lo que comió bien Yo soy de aquí como una paloma de esquina Yo soy de aquí como una paloma de esquina Yo soy de aquí como una paloma de esquina Yo soy de aquí como una paloma de esquina Yo soy de aquí como una paloma de esquina Yo soy de aquí como una paloma de esquina Yo soy de aquí como una paloma de esquina Yo soy de aquí como una paloma de esquina Yo soy de aquí como una paloma de esquina Yo soy de aquí como una paloma de esquina Es que te compraste con todos los caprichos Te llego a Maradona por un caminito A veces que mi novia anda con un tigre Porque vive bailando cuando el tigre no permite Soy loca como que crees Es un barrio de medallas, mira, eso es lo que dice Soy loca como que crees, loca, loca, loca 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 Bueno, I need a volunteer to dance with me Ready? Big applause, big applause, okay Are you ready? You dance with me, okay? Come on Ah, ah, wow, say Elisa por mi, y por ti ahorro So que tu te gustó Y elоротito que picó Soy loca como que crees, loca, loca, loca Soy loca como que crees, loca, loca, loca Hey, take it ¡Gracias!